Hola, ¿qué onda? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jean Press y hoy les voy a hablar del Animation Pay Me, vamos a hablar de sueldos de dinero. Para los que no me conocen, yo tengo 10 años de experiencia en la industria de la imagen, fui diseñador gráfico, trabajé en agencias de publicidad, fui director de arte, director creativo, después me pasé a animación, donde fui principalmente director de arte de películas de animación de largometrajes en 2D y 3D. Entonces, con esta experiencia les vengo a hablar de este tema que ahorita está generando todo un bullicio alrededor de los sueldos. Inicialmente el movimiento se creó para comparar las diferencias de sueldo por raza y ahorita ya se ha trasladado a Animation Pay Me y te digo cuánto gano para que se compare según la región donde trabajas o algo así. Yo creo que les puedo traer un par de cositas, ya que he trabajado en estudios grandes en México, pero también en diferentes tipos de estudios, entonces les voy a decir un poquito el tipo de trato y de sueldo que he recibido. Es lo primero que les voy a decir, déjenme nada más acabar el enunciado de todo lo que vamos a ver. Además, lo que creo que puedo aportar es una experiencia como mexicano y como francés. Entonces he trabajado con diferentes continentes, Estados Unidos, que no es otro continente, diferentes países, Estados Unidos, América en general y Europa. Entonces puedo comparar un poco los tratos. Pero principalmente quiero hablar de sueldos, hablar de trato y ver cómo podemos mejorar los niveles de sueldo. Pero hay una cosita que quiero decir nada más antes. Si este movimiento se originó con base en diferencias raciales, yo quiero comentar algo que a mí me ha beneficiado muchísimo y que desafortunadamente es uno de los aspectos más tristes de la cultura mexicana, según yo, que es el malinchismo. Yo no puedo negar que he conseguido oportunidades laborales gracias a mi color de piel. Siempre he pretendido ser digno de las oportunidades que se me dieron y siempre he sido muy cuidadoso de no robarle el puesto a alguien. Si alguien estaba mejor que yo para este puesto, yo me negaba a este papel. Pero no puedo negar que en algún punto sé que algunas de las oportunidades que he recibido tenían que ver con esto. Entonces es una realidad de la industria en general. Y es nada más una paréntesis que hago para hablar de, pues normalmente del origen de esta gran plática, de por qué diferencias de sueldo y de oportunidades, eso es como extiendo el tema, con base en nuestra nacionalidad o en este caso color de piel o lo que sea. Sé que ser francés en México me ha abierto puertas que uno, no me hubiera abierto en mi país y dos, no se han abierto otras personas con el mismo nivel de calificación. Y eso es una lástima y creo que habrá que empezar por ahí para que mejore un poco la situación en general. Dicho así a eso, vamos al grano, los suelos. Lo que yo he visto para artista conceptual, para artista de concepto, director de arte, se los voy a plasmar por nivel. De entrada, junior, junior saliendo de la escuela, lo que yo he notado es que en los estudios de buen nivel donde he trabajado, la paga está entre 12 y 15 máximo. Después se pasa a un nivel senior, que implica que alguien tenga un poquito más de experiencia, donde podemos llegar 15, 17, 18. Después papel de lead, que implica eso, implica que uno tiene que estar liderando con gente, entonces implica un factor humano. 20, 25, 26. Y arriba de esto son los puestos directivos, director de arte, director de animación, director de un montón de cosas, donde ahí se gana arriba de 30, 35, incluso 40. Eso es para toda la gente que solamente quiere escuchar cifras. Tengo un par de cositas más que decir que creo que pueden ayudar a todos los artistas que están viendo este video, principalmente en la industria mexicana, pero por lo que he visto en las industrias de América Latina. Creo que lo primero que hay que identificar es por qué tantas historias terribles de gente que no recibe paga y recibe maltrato, y cuyos empleadores expriman hasta la última gotita de creatividad y de felicidad. He llegado a recibir este trato en mis dos primeros años en agencia de publicidad, donde me pagaban muy poquito, me pagaban 11 mil pesos, creo que 8 cuando llegué y 11 a los 2, 3 meses. Ha sido exactamente eso. Trabajé muchísimo, me quedé a dormir muchísimas veces, los compañeros al redor mío también se quedaron, y fue una experiencia muy difícil. ¿A qué se debe? Se debe a dos cosas en general, y es el círculo vicioso que quisiera comentar aquí. Para que no entren en este círculo vicioso, y para que la gente al nivel que sea, trate de romper con esto. Primero, esta empresa contrataba principalmente a artista joven, inexperimentado. Entonces, ¿qué tenía la disponibilidad de someterse a este tipo de tratos? Segundo, en una agencia de publicidad en particular, todavía más que en un estudio de animación, pero muchos estudios de animación funcionan igual, sobre todo en los chiquitos, lo que se hace es que se vende el proyecto, y se vende a priori del resultado final, obviamente. No es como llegar en una tienda, compra un iPhone, ya está, ya existe el proyecto, entonces te doy mi lana, y tú me das este producto que ya existe, y que idealmente incluso yo ya he podido probar. Entonces, no hay pierda, el consumidor no puede perder nada. En el caso de una agencia de publicidad, de estudios de animación o lo que sea, es diferente, se compra el proyecto a priori. Entonces, las personas llegan, los de las agencias, los de marketing y todo eso, llegan y dicen, oye, cómprame mi campaña. Va, te la compro. ¿Cuánto cuesta? Ah, ok, te la compro. Alguien ya decidió del precio de algo que no está hecho aún. Entonces, el problema es que, ¿qué sucede cuando los listitos de ventas vendieron ya un proyecto? Ya sea un proyecto de millones de pesos que va a durar años en una producción de animación, o proyectitos de comerciales o lo que sea, en una agencia de publicidad. ¿Qué sucede cuando ya está establecido el dinero? Y ni modo que vamos a decirle al cliente, ah, fíjate que en realidad cuesta 20% de lo que tú pagaste y de lo que yo me comprometí a venderte. ¿Qué sucede cuando el tiempo ya está avanzando y que no está saliendo como se pretendía? ¿Qué sucede cuando se dan cuenta que estas decisiones de dinero se tomaron con gente de dinero, más no con gente de arte que realmente va a ejecutar esto? Entonces, lo que sucede básicamente es que el tiempo corre, la lana ya se está gastando, entonces acabas mañana porque acabas mañana. El único factor que se queda desafortunadamente en juego es el tiempo del artista. Entonces pasas noches, entonces no te pagan si te atrasas, etcétera, etcétera, etcétera. Este círculo vicioso en realidad tiene varios culpables, si hay que decirlo así, pero en realidad no me interesa señalar culpables, sino tratar de ver respuestas a este problema. Hay dos partes que aceptaron, hay tres partes que aceptaron este trato. El cliente que aceptó pagar, la agencia que aceptó vender y el artista que aceptó producir. Estos tres agentes tienen que modificar su forma de pensar y de actuar. El artista tiene que dejar de aceptar estas condiciones y tiene que dejar de aceptarlas bajo el pretexto que no tiene experiencia y que quiere crecer o algo así. O al menos, si las acepta, como es el caso de muchos, pues no se puede quejar, porque en realidad está ganando experiencia en cambio de este maltrato o de no dormir, malalimentarse, etcétera. La agencia tiene que cambiar su forma de vender las cosas. Tiene que invitar al artista en la platica de cuánto cuesta lo que estamos haciendo. Porque muchas veces nuevamente hay una discrepancia entre lo que ellos venden, porque su propósito, su ambición es vender y lo que realmente cuesta en tiempo y en dinero y en gente hacer el producto final. Y finalmente hay que educar también y exigir un cambio al cliente. En realidad estuve hablando con muchas personas acerca de la organización interna de una agencia de publicidad o de estudio de la nación y muchas veces se me hace una locura cuando llega tu jefe y te dice oye, ¿quién trae eso para mañana? ¿A poco el cliente? O sea, ¿por qué el cliente necesita las cosas para mañana? Cuando ya esta cosa se habló hace dos semanas. Ahí hay una falta de educación de la agencia y del cliente. Hay que educar al cliente a que las cosas toman tiempo. Hay que educar al cliente a que se anticipe. Y sé que es muy fácil decirlo así, pero en realidad todas las industrias más consolidadas como son ahorita la industria de la animación en Francia o de la animación en Estados Unidos se fueron dando así. Todos empezaron con una chinga, con una industria que no representaba mucho dinero, donde era más fácil doblegarse y pedir dinero y regatear los proyectos que realmente a firmarse porque se requería este ingreso de dinero para consolidar una industria naciente. Pero después se pudieron consolidar con base en organizarse, tener precios nivelados, comunes entre todos, tener guilds para respaldar a los artistas, etcétera, etcétera. Eso es el segundo punto. ¿Cómo podemos salir un poco, según yo, de este círculo vicioso en el que pues muchos de nosotros acabamos sufriendo? Finalmente, último punto, se los prometo. Nada más quiero hacer un paréntesis en cuanto a la industria de la animación como conjunto. Con el Animation Fade Me, lo que mucho vamos a ver son historias, según yo, son historias de maltrato, historias de, normalmente, artistas que no nos pagan, este, noches, este, días, vacaciones, etcétera. Y es cierto que, en general, en México, por la cuestión del derecho laboral, son condiciones muy difíciles. En Francia, por ejemplo, hay cinco semanas de vacaciones cuando te emplean en un estudio en donde sea. Eso es para trabajos clásicos. Si no es así, si tu contrato es un poco más precario, como lo llegan a ser nuestros contratos, hay una cosa que se llama, es un estatus especial de artista, del espectáculo, le dicen, y que te da por cada día que trabajaste, más o menos, ¿eh? Porque no me lo sé exactamente, pero por cada día que trabajaste, te da un día de desempleo. Entonces, en realidad, tú como vas acumulando, este, días de trabajo y, este, te van pagando todos los días que no trabajas. Es increíble. Desafortunadamente, no es el caso en México. Entonces, vamos a ver, obviamente, muchas historias de maltrato, pero lo único que quiero decir es que existen estudios que se escapan de esta mediocridad, porque lo quiero llamar así. Estos clientes son clientes y estudios mediocres en general. Tal vez muchos hacen lo que pueden y todo esto, pero hay una mediocridad en el maltratar a su talento, no entender que este talento es el que hace la calidad final del estudio. Entonces, lo único que quiero decir es que se va a hablar mucho de estos clientes mediocres y quiero hablar un poco de lo demás, porque es muy importante que hablemos de esto. Uno, porque sí existen buenos estudios que tratan bien a la gente y dos, porque debería ser nuestro objetivo, en vez de, perdón que lo diga así, pero en vez de quejarnos de todas nuestras malas experiencias, ver cómo podemos hacerlo para llegar, aspirar y ser contratados en estos estudios que dan mejores experiencias. Entonces, les quiero decir, el mensaje principal de este gran tema para mí es, el dinero no debería ser tabú en el mundo de los artistas. Lo voy a repetir, el dinero no es un tabú en el mundo de los artistas y desafortunadamente muchas veces lo es. Y creo que eso es una de las razones por las que estamos en esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque al no querer monetizarse un artista, al no darse cuenta que es parte de un mercado con competencia, con gente al lado suyo, que tienen más o menos valor, más o menos capacidad de venderse, entonces nos ponemos un poco en esta situación hippie, donde decimos, yo soy artista, sí voy a pelear para subir, pero la verdad, lo mío es hacer arte, no es competir, no es tratar de ganar más, sí quisiera ganar más, pero no voy a hacer nada para marquetearme mejor, para entender mejor el producto que yo voy o el valor que yo creo. Porque ahí para mí es el centro del problema. Somos artistas y creamos valor. Así como alguien que crea nuevamente un iPhone, no tengo ninguno de este contrato con Apple ni nada, pero alguien que vende cualquier producto, tiene valor. Y lo aceptamos. Vamos al doctor, cuyo valor es salvarnos la vida y ayudarnos a pasarla mejor en nuestro cuerpo, y con gusto le damos la dana, porque valoramos muchísimo su servicio y su valor. Porque nosotros, artistas, no estamos igual de valorados. Obviamente no salvamos vidas, pero sí las hacemos un poco más felices. Sí cada vez que vas a ver una peli de animación, un cómic o incluso un comercial que te pueda llamar la atención o atraer, has tenido un mejor momento, te has entretenido. Entonces, eso es nuestro valor. Y es un gran valor. Desde el inicio de los hombres hay personas que entretienen. Y al final de cuentas, además todavía mayor es nuestro valor hoy, en este mundo tan visual, donde nuestro valor no es solamente entretener, es ser un canal para llamar la atención en este mundo tan saturado de información para transmitir mensajes. Y hay mensajes muy bonitos que transmitir. Yo amo las pelis de animación, amo las pelis de Pixar, de hacer las originales, las que considero como sus grandes películas. Y la verdad me hicieron sentir cosas muy bonitas. Y hay principios que yo me llevé de estas películas. Eso es nuestra función. Entretener, contar historias, llamar la atención para transmitir mensajes bonitos. Esa función es muy importante. Es educativo también. Es igual que ser un maestro. Somos educadores en muchos tiempos. Entonces, hay que concientizar nuestro valor, el valor del producto que creamos y entender que somos productos nosotros mismos como artistas. Productos en un mercado muy competitivo. Cuando entenderemos eso, creo que podremos empezar a considerar nuestro arte como un producto, nuestro producto, desarrollarlo, enfocarlo y tratar de mejorarlo y mejorar nuestra capacidad de venderlo. Y eso no es algo humano. Eso no es algo sucio. Es algo muy importante. Les puedo y les voy a recomendar un par de libros que yo leo para tratar de mejorar esta parte de marketing. De cómo hacer un marketing alrededor mío. Porque el marketing no es una palabrota. No es un insulto. Es nada más la capacidad de llamar la atención a la gente para darle algo que sí tiene valor. Es muy diferente de vender algo, sobrevenderlo, nada más para engañar al otro. No. Es un truco que al final le cuentas. Así nació nuestra civilización. Me das algo, te doy algo a cambio que considero que es de igual valor. Nosotros deberíamos hacer eso. Te doy un producto mío, un dibujo mío, una animación, un 3D, un modelo, un lo que sea. Y debo exigir algo que esté a la par en cuanto a valor. Algo que sí valga lo mismo. Entonces, quisiera que todos tomemos eso en cuenta. Si logramos considerarnos como productos y mejorar nuestro valor, primero, mejoro mi arte para mejorar mi valor. Entiendo cómo funciona un estudio de animación para entender qué necesitan, porque eso es el valor de un artista dentro de un estudio. Necesitas que yo sepa hacer tal, 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 tal. Entonces, eso es mi valor, eso es mi función. Y además, necesitamos mejorar nuestra capacidad de explicar este valor. Porque la promoción, el marketing, es nada más explicar el valor de algo para que alguien lo acepte como tal. Entonces, yo lo que hago es leer libros, por ejemplo. He leído, los voy a poner en la descripción, libros de Seth Godin. Todos son en inglés, pero voy a ver si encuentro traducciones en español. Uno que se llama Permission Marketing, que es excelente, sobre cómo crear esta transacción con los demás. Un libro sobre, no lo he leído todavía este, pero al parecer excelente, que se llama Influence, que es sobre negociación, que es sobre cómo, pues nuevamente, posicionarnos y mostrar el valor que tenemos. El blog de Tim Ferriss, que es muy bueno, acaba de publicar un post sobre cómo negociar, justamente, muy muy buen post para justamente poder saber negociar el sueldo y todo esto. Y los libros y las conferencias de Gary Vaynerchuk, que es un nombre complicado de decir y todavía más de escribir, pero tiene muchas cosas interesantes, libros, etcétera, que nos pueden servir definitivamente. También la entrevista que acabamos de hacer de Rita Street, para los que pueden entender en inglés, la estamos traduciendo, en poco tiempo estará en español. Muy interesante, es una persona cuyo trabajo es salir a vender y a escuchar que les dicen que no a diario para vender proyectos a Disney XD, este Nickelodeon y todo esto. En fin, mi conclusión con todo esto es podemos aspirar a más y entre más trabajamos nuestro valor, más vamos a ser conscientes de nuestro valor y más vamos a negarnos a entrar a este tipo de estudios nocivos, nefastos, tóxicos. Evidentemente, para poder hacer eso hay que primero crecer como artista y después hacer todo lo demás que he comentado. Entonces, aquí está, ya saben cuánto se paga en la animación, en buenos estudios, en estudios serios, ya saben lo que yo considero que se puede hacer para revolucionar esta industria modificando o alterando el comportamiento de los tres agentes principales de esta gran cadena y si nosotros somos uno de los responsables de esta cadena y finalmente cómo podemos aspirar a mejores clientes para nosotros tener mejor trato. Va, que va. Pues espero que estén muy bien, chequen la descripción donde van a estar todas estas referencias, cualquier cosa que necesiten yo estoy aquí, pueden mensajearme y todo eso, la discusión está abierta, espero que no estarán de acuerdo conmigo porque así es como se hacen las mejores pláticas, pero pues espero sobre todo haberles ayudado compartiendo un poco mi opinión y mi experiencia de todo lo que me ha sucedido y la visión que hoy tengo de todo este problema. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto.